Todos con al fondo hay sitio mejor, ya. ¿Qué está pasando? Mientras que la Fiorella se pronuncia. La Macarena y el Joel están, pero que se los lleva el diablo. Molestos con la Charita por hacerle corralitos, pues. Entonces, anda, mira lo que le hacen. ¿Qué está pasando acá? Ah, ya, ya, entiendo ya. No, por eso querías que me vaya, para que te quede sola con la pintuca acá en la casa. Discúlpame, Charo, pero tu hijo no lo soporta. A ver, encima te vas a hacer ofendida, el ofendido debería ser yo, y que vengo y te encuentro acá floreando mi vieja. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Te la quieres meter al bolsillo? ¿El bolsillo para qué? Porque si a tu suegra pese y me deseas. No me interesa, ¿no te das cuenta? A ver, entonces, ¿qué haces acá? Yo la invité a tomar lonche. ¿Pero por qué me invitaste a tomar lonche? ¿Pero? ¿Por qué me invitas a ese corralito con ella? No. ¿Qué pasa, vieja? No, no. ¿Y por qué me preguntabas cómo me veían el amor? Ah, aguanta, aguanta. Yo te he preguntado, ¿qué pasa, vieja? A ver, a ver, era una forma de hacer conversación. ¡Mentira! Yo te dije que yo quiero marcar distancia con tu hijo. Yo te he dicho claramente que no quiero saber nada de las pitucas. No es lo que están pensando. Yo pensé que me habías invitado para hablar de nuestra amistad, no para hacerme el corralito con tu hijo. Por favor. Esa, yo no quiero nada con las pitucas, vieja. Yo no quiero nada con las pitucas, vieja. Yo no quiero nada con las pitucas. Entendí. Ay, no, pero... Fíjate, me caíste, vieja. Pituca. Pituca, aguanta. Ey, pituca, pituca. A mí también me molesta muchísimo lo que hizo tu mamá. Pero pobre mujer, yo la entiendo. Con un hijo como tú cualquiera se preocuparía. ¿Preocuparse? A ver, ¿y por qué, Pe? A ver. ¿Por qué no estás bien, hijito? Después de lo que te pasó con tu ex, te quedaste completamente traumado. ¿Estoy bien? ¿Qué tienes? Ubícate. Por si acaso, yo estoy muy bien. Pero a ver, supongamos que yo estuviera mal. A ver, mi vieja tampoco tiene derecho de quererme juntar con la primera pituca pesada que se le cruza, ¿sí o no? Yo tengo pa' más también. ¿Qué cosa? ¿Por qué es tan burro para hablar? Será porque soy machito. Tú lo has dicho. Macho. Porque para hombre te falta mucho. Si yo quisiera, flaca, hago así nomás. Ahí está. ¿Viste? ¿No? ¿Qué has dicho? Bueno, entonces no necesitas ayuda. ¿No? ¿Por qué? Yo te voy a presentar a unas amigas. ¿Pitucas como tú? No todas mis amigas son pitucas, pero bueno. Bueno, si es así, puede ser, ¿ah? O sea, si tiene su caramelo, también taipada, o sea, que te pasen sus fotos, pero no. Sabes que eres un imbécil. Pero igual te voy a ayudar. Pásame tu teléfono y te comparto el contacto de algunas amigas. Macarena se fue rápido. Llegó Joel y me descubrieron. Digo, llegó Joel, me descubrió hablando con ella y... Y se molestaron conmigo. Ya. ¿Qué? Tienes que practicar más tus mentiras. Todavía no son creíbles. Ay, como tú vientes también. Mi amor, solo quiero ayudar. Ya, perdón, perdón. Lo que pasa es que a mí esa niña me gusta para Joel. Me parece una muchacha serena, tranquila, madura, responsable, sensata. Pero mi hijo, con su pachotada, lo echó todo a perder. Yo creo que tuviste éxito. Querías unirlos y los uniste. ¿Contra mí? Bueno, es un comienzo. Un comienzo y un final, Conky. No, ni creas. ¿Qué? Ok, ¿con qué número termina? Dije cinco, siete, siete. Ok. Cinco, siete, siete. ¿Están dando sus números? ¿Tú crees que...? Es muy pronto para saberlo, pero podría darse el milagro. Bueno, casi, casi le está soplando en la oreja. Así que de ahí un pasito para que sean novios, esposos, de todo. ¡Gracias!